En 1845, la escuadra naval de la Confederación, al mando del almirante Brown, participó de un conflicto interno del Uruguay bloqueando el puerto de Montevideo. Este fue el pretexto ideal para que los anglo-franceses intervinieran, presentándose como mediadores. Sin embargo, la postura diplomática duró poco tiempo. El 2 de agosto, los almirantes anglo-franceses, Infield y Lainé, atacaron furiosamente a la escuadra confederada. Los cañones de grueso calibre de los barcos enemigos vencieron a la escuadra criolla y su jefe tuvo que rendirse. De esta manera, la Confederación Argentina les declaró la guerra a las dos naciones más poderosas de la época. Lucio Mancilla nació en 1792 en Buenos Aires. Era veterano de las invasiones inglesas y de la guerra de independencia. Participó del sitio de Montevideo en 1814 y del cruce de los Andes en 1817. Terminada esta actuación, se sumó a la guerra civil en el bando federal. En 1821 comenzó su gestión como gobernador de Entre Ríos y luego participó en la guerra con el Brasil, comandando la victoria en Hombú. Charles Houghtam nació en 1806 en la ciudad de Dennington, Suffolk, Inglaterra. En 1818 ingresó en la Marina Británica y se desempeñó posteriormente como teniente en 1825 y como capitán en 1833. Llegó a Montevideo en 1844 al mando del vapor Gorgon y un año después se convirtió en el comandante de la escuadra inglesa. En marzo de 1847, Gran Bretaña concluyó con el conflicto y ordenó el retiro de su flota. Francia lo hizo un año más tarde. El coronel Mancilla se recuperó rápidamente de las heridas y se convirtió en un héroe nacional. La repercusión de su gesta fue tan grande que el mismo general San Martín, desde su exilio en Francia, le envió su sable a Juan Manuel de Rosas afirmando que esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España.